Me enteré en mí por los puestos, pero no sé qué rayos le pasó a esto. Primero rompimos porque yo quise pasar para leínteme una carta con quise, diciéndote lo mucho que yo te quise y que me perdones algo malo te hice. Pero hoy era tarde, andaba con otro que andaba sanando tu corazón roto. Ese cabrón sacó la loto, pero él sabe que todavía es mío y se toco. Importa que no hay, pero piensa en mí. Con tu amiga, habla de mí. Te importa aunque digas que no importa a mí, vuelve porque yo sé que no puedes sin mí. Yo estoy pa' ti, mami, estoy pa' ti. Tú sabes, mami, que yo estoy pa' ti. Si se pierda en el revuelo que me metí, pero déme un feliz porque te lo metí. Sabes que estoy pa' ti, mami, estoy pa' ti. Tú sabes, mami, que yo estoy pa' ti. Si se pierda en el revuelo que me metí, pero déme un feliz porque te lo metí. Cuando me vayas, sé que me vas a extrañar. Por eso no me quieres de aquí. No dejes que esto se pierda. Chicas, no comas tantas mierdas y solo recuerda que no se haga multa gente. No dejes que el tiempo pase en paz. Ayer soñé contigo y qué casualidad. Hoy te encuentro aquí con la necesidad. Sobre cómo yo me encuentro, mami, de antemano yo te digo, mami, se supone que esto fuera hasta el final. Juramos que nunca se iba a acabar. Cuántas veces que lo hicimos frente al mar. Por eso es que en mi vida solo hay una. Solo una, solo una, solo una. No existe otra, te lo digas, solo hay una. Que me lo hagas y dedico, solo hay una. Por eso es que en mi vida solo hay una. Pobre yo, lo yo me estoy sintiendo. Nada me llena de lo que yo tengo. Cuéralo pronto y solo una.